Talleres, charlas, exposiciones y hasta un rally fueron parte de las actividades que se realizaron en el marco de Robotic Kids, una actividad organizada por Protea y que busca enlazar esfuerzos con distintos centros educativos para desarrollar estrategias pedagógicas haciendo uso de la tecnología educativa. Protea es un programa de tecnologías que busca que tanto estudiantes como docentes se acerquen a las tecnologías educativas y que puedan implementarlas en sus salones de clase de una manera articulada con los contenidos curriculares que ellos están viendo en las diferentes materias. Tenemos diferentes proyectos, diferentes iniciativas. En este momento el Robotic Kids se realiza en el marco del proyecto de acción social, desarrollo de competencias tecnológicas en la educación pública. En las diferentes actividades llevadas a cabo en las instalaciones de la Facultad de Educación, participaron niños de centros educativos públicos, quienes fueron seleccionados como parte de la proyección que brinda este programa de la Universidad de Costa Rica. Realizamos un taller con apoyo de la profesora Criscia Rodríguez, de la Escuela de Ingeniería Informática, con estudiantes de preescolar y hemos estado desarrollando también talleres con robótica Lego, con robótica Makey Makey, con robótica Arduino y otras que tenemos a disposición de los estudiantes y docentes de la Facultad de Educación. Robotic Kids forma parte de las estrategias de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente para desarrollar en los escolares el pensamiento lógico, matemático y la creatividad. Esta actividad está relacionada con dos cursos que son parte de la carrera. Uno es Pedagogía y Tecnología 1 y Pedagogía y Tecnología 2, donde se ven diferentes temas de los que nosotros estamos realizando en esta actividad. Pero la intención de utilizar la tecnología es una forma diferente de que nuestros estudiantes, cuando estén en las escuelas, traten una forma diferente de enseñar a los niños. Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela Roberto Cantillo Vindas, de Guadalupe, fueron uno de los grupos que disfrutaron aprendiendo con las actividades de los talleres. Para mí es abrirles la mente, que hay otras cosas para hacer con la computadora, no solo jugar y descargar un juego, sino que pueden utilizarla para abrir su mundo. Y para mí es muy bonito venir también y ver todas las cosas que puedo hacer en la computadora, no solo enseñarles un video. Robotic Kids, además, posibilita que los estudiantes de la carrera de educación primaria tengan un acercamiento a situaciones reales docentes y que practiquen cómo proyectar actividades similares en centros educativos a través del programa de extensión docente de la Universidad de Costa Rica.